Muy buenas noches, chicos y chicas, señoras y señores, muy buenas noches, pasen, pasen y vean el mejor espectáculo del mundo, aquí en Nocturna, porque el espectáculo debe continuar. Pasen, muy buenas noches. Pasen, muy buenas noches. Pasen, muy buenas noches. Pasen, muy buenas noches. Ah, sí, venga Nocturna. Ah, sí, venga Nocturna. Ah, sí.